La niña dice que no se logro repetir lo que se dijo ella en la casa, que vos le tenes que dar un sacudo a ella, no saber que ella trabaja, no tener que pelear por ella, no decir en celos, porque los celos no sirven tanto como vos, como ella. Entonces ella debe saber que también vos tenés que salir en su trabajo, que tenés que portar bien, mira, ella es una niña más que todo, a la edad de uno, ella es una niña, entonces ella lo que no puede, como uno es suegro va, ella no puede, pues que mire como lo hacen, no, no es eso, no, no, ella es una, bueno yo me presenté como una suegra va, ella tomámosle como si fuera mi muera va, tengo que quererla, tanto así como a mí me lo hicieron, yo tengo que hacer lo mismo, entonces ella también tiene que hacer lo mismo, yo le digo, tenés que portar bien con su suegra, con su suegra, cuando vos tengas un culinero ocupado, mira, comprarles algo, le vas a su suegra, para que coman un hilo, le dice, no que porque te la llevases vas a hacer de menos a ellos después, no, así como ahorita te apoyas, vos tenés que apoyarlos también, entonces vamos todos con familia, no le vas a hacer de menos a nadie, ni su familia, ni a nadie, no le vas a hacer de menos a ella, no un regaño, nada, todo por la consejera. Si, está bueno, si, porque así que hay que hacer, porque realmente que, se le dio, se le concedió lo que él quería, y se le concedió a ella, lo que ella quería también, entonces, no lo va a hacer. Y ya uno ya sabe que él no va a hacer en el viernes. Y de aquí a mañana, que no va a decir ella, mejor no me hubiera juntado, aquí a mañana también él no va a decir, mejor no me hubiera juntado. Lo que yo sé, no lo sabe ella, lo que usted sabe, no lo sabe. Sí, entonces realmente se dieron conocer, platicar, todo esto, pues, entonces se reanalizó todo esto, llegó a un sistema de una terminación para llegarse, unirse, pues, gracias a Dios. Entonces ya ellos se tomaron, y ella tomó como un marido, y él tomó como una mujer. Sí, entonces ya, entre ellos tiene que haber algo diferente. Sí, porque así como ellos, fuimos vosotros. Sí, porque así como están ellos ahorita, pues, en que yo no fui así, yo no fui así. No, pero ya ve qué decir, así comenzó su noviazca y todo. Yo primero, cuando mi suegro, cuando entramos a solicitar permiso, una instancia así, miren. Ajá, es que así era antes. Así era antes. Y todavía no sé mucho, llegamos a solicitar. Y era asombrado, y hay que obedecerlo, porque si no, le daban a uno. Bueno, ocurrió esto, vino, vino mi suegro, mi suegro así, mi suegro así, mis cuñados así. No sé qué. Vino, pues, lo que yo tenía que hablar con mi novia, ellos lo estaban volviendo. Y cuidaba de dejar la mamá, cuidaba de abrazarlas, cuidaba de esperar en el camino. No. Y me dejaron la hora de las cuatro de la tarde para las cinco de la tarde. Una hora. Ya cuando yo llegaba, ya mi suegro, Dios con el perdón, ya estaba firmadito ya. Él jalaba la silla, una silla, la otra aquí bien. Me dieron que era un abrazán, y ahí jalaba la silla de él, y le hacía la silla, lo mismo, y mis cuñados así, dos, tres cuñados. Oyendo qué es lo que voy a decir. Bueno. Llegaba esto. Bueno, mi hijo, me decía, ya son las cuatro, ahora sí. Andate. Está bueno, me decía, ¿no? Bueno, mi hija, hay que hacer algo pues ahí, así. Y me iba yo. Bueno. Después de esto ocurrió, ocurrió esto, entonces, me dijeron a ella si de verdad ella me quiere todo esto. Ella le dijo que sí, todo esto, entonces, y va a ver que una vez me la escondieron. Pero como cuando di la palabra, cuando, donde Dios puso la vista, va, de para uno, pues, ni mo que es para uno, va. Una vez me la escondieron. Entonces, y es cuando yo vi que así apareció ella. Entonces, que si, después lo regañaron, que ellos lo habían escondido, por tal que yo ya no platicara con ella. Pero así ocurrió. Vino, vino, platicé con ella, ya después le dijeron a ella que si de verdad me quería, si. Entonces, te digo que le entraba a pedir. Pero el casamiento fue lo duro. Vale. Ahí fue lo duro. Entramos a pedirle, ¿qué es lo que dijo mi suegro? Mi suegro. Se pusieron. Bueno, dijo. So, sombrecito ya, dijo, de verdad, dijo, yo cumpliendo 19, entrando a bestia. Y ella cumpliendo 19, este, 14, entrando a bestia. Bueno, y a so, sombrecito ya, me dijo. Sí. Gabino Barrera. Sí, papá le dije, porque de papá, lo trataba porque así nos dijeron. Sí, pues. Sí, papá le dije, de verdad tenés el cincho bien puesto, me dijo. Sí. No te quedas todo el pantalón, por gracia de Dios que no. Está mi medida. Ah, vale. ¿Tenés todo lo que te voy a pedir? Sí. Bueno. Para este sábado, pues, quiero la primera pedida, amor. Está bien. Entonces, le voy a decir a mi papá y mi mamá, como yo era evangélico, que el hermano del niño, que vengan a hablar mañana con ustedes. Ah, muy bien. Con mucho gusto, amor. Entonces mañana, espéralo a las 2 de la tarde, amor. Está bien. Chancé de otro día, le dije. ¿De dónde me habla? ¿Qué lugar? Sí, jabalín. ¿Qué jabalín? ¿Qué quiere decir que usted todavía comió jabalines aquí? Y así fue. Vine. Le dije al hermano del niño a la noche. Mi papá, mi mamá. Hermano del niño era el pastor. Sí. ¿Conoció usted? Pero los hombres eran el mismo. Yo venía. Quiero un canasto de paño. Quiero una de crianza. Ustedes ya saben. Entonces dijo mi mamá. Mi piñadito. Sí, eso es dinero. Se le pone en el canasto de paño. Y una libre chocolate encima. Eso es lo que necesitamos. Está bueno. Está bueno. Y ya el canasto de gallina. Todo esto se complicó. Y ya era miércoles y para el sábado. Y empieza todas las borrachaciones. Y al sábado la primera pedida. Y es que antes sí se sufría porque trabajo no se hallaba en... Yo trabajaba aquí en Pacayabas. Ah, vaya. Bueno. Ya se fue la primera pedida. Entre 15 días, ¿qué era la otra pedida? El mismo. Cuatro cajas de agua. El mismo. Bueno. Entre un mes, dijo. La última pedida, dijo. Y quiero una camioneta para el casamiento. Porque yo quiero casado. Yo no quiero un niño. Casado. Quiero una camioneta, dijo. Para la nueva. Para llevar a mis amigos. Está bueno, dije. Y eso pidió su gusto en el sueldo. Y gracias a Dios, aquí estoy. Ahí está. Cumpliendo yo 19, entrando a 20. Cuando yo me casé. Y él cumpliendo 14, entrando a 15. Cuando él se casó. Vaya. Y ahí estamos todavía. Y gracias a Dios. Qué bueno. Hemos estado. Como dice la palabra, Juan. Que nunca lo tenemos. Pero por ahí lo vamos pasando. Como dice la palabra, con luchas y pruebas. Por ahí lo vamos pasando. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Así hemos sufrido. Y gracias a Dios que sí vamos pasando. Sí, está bien. Y eso es el mismo que le digo yo a ella. Uno nunca va a decir a ella. Nunca va a decir a ella, Juan. Que hoy, ni una vez estamos. ¿Qué es? No. El sufrimiento así es. Hoy lo tenemos, mañana no lo tenemos. Y pasado mañana lo tenemos, tras pasado no lo tenemos. Y así vamos pasando. Pero lo va luchando uno. Lo va luchando. Y ahí cuando llega esto, directamente, gracias a Dios. Sí. Eso es. Porque ahorita el dinero, tenga once mil quetzales o quinientos quetzales, ya no es nada. Ya no. Como que si tuviera cien quetzales de ambos. Sí. 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 Así es. Así es. Yo creo que nos vamos a ir ya o... Bueno, ¿qué hacemos? Sí. El tiempo se me acorta un poco. ¿Maten el primer chumpe entonces? Entonces, ¿qué es lo que se van, se quedan, comen? Vamos, vamos a comer. Ah, vamos. Vaya. Entonces, hagamos las sillas un poquito para acá, para que ahí, por el sol, no se sufoquen. Y, pues, después de la charla de Don Chico, como de cinco horas, pues, ya dio a La Blanca. Sí. Ya un poquito, ahí me dormí, pero, todos modos, escuché lo más importante, que ya se besaron los novios. Ya se vio. Y, pues, Dairi me sorprendida también, nunca pensó que se iba a pasar hoy. No, la verdad que no me sorprendió en la mañana, la verdad. Pero, mire, se ve feliz ella, y, pues, era su decisión, y, pues, él podía más. Dairi busca su felicidad, se la aconsejó todo el tiempo, pero es su felicidad. Vaya, sí, Katy. Yo solo le doy lo mejor y siempre, en cualquier cosa, que siempre sigan luchando entre ambos, sea lo que sea, en todas las progresas que temba, eso siempre hay que luchar entre ellos dos, así como él tiene que ponerse de su parte, mantenerle sus cosas que son más necesarias, pero, pobremente, tienen que salir adelante, así que siempre pidiéndole a ella. Así es. Con permiso. Bueno, vamos a utilizar la toma de eso, que yo lo miro, algo así asombrado. No, yo, cuando estaba me dormí, porque como no, que... No, chico. No, yo me duermo cualquier cosa. O sea, ya sea en la iglesia, en pedidas, en bodas, en matrimonio, yo me duermo. Yo, hasta cuando ya estoy dando la comida, me despierto. Me dijeron que solo vine a comer, y sí, es cierto, solo vine a comer, porque, ¿sabes qué? Dijeron, hay que quedar aquí. Que se va a ir la blanca hoy con la muchacha. Sí, güey. ¿Tienen más panes? Sí, se va a ir. Dice que lo que entendí es que la suegra les va a dar un cuartito allá para medio vivir, o para mientras. Bueno, voy a seguir ahí, Roma, pues, creo que vas a quedar pensándose una hora más ahí que solo la blanca. No, pero, bueno, ella sabe lo que, lo que hace, va, porque ya está grande, también, ya tiene 18 años, ya tiene DPI. Sí, uno la aconseja, va, pero a veces uno quisiera que estuviera más sola, pero, y ella dice así, por decisión de él, y se va, pues, a disfrutar de la siguiente etapa, porque esta ya es otra etapa, ya, ya es etapa donde, de compromiso, ya. Porque el dinero, recuerda que el dinero, ya no es para uno, ya que ya es para dos. Y, como le digo, se le aconsejó a Blanca, pero... Ay, muchachos, agua, hasta arriba. Ya, ya, gracias. Vamos a levantar mucho más la onda. Sí, vamos. Bueno. Ahorita van a repartir las chicas ahí. Sí, para que se tienen que partir el pollo. Van a repartir.